Aplausos 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 ¡Ah! que no tiene que comer ni que beber. Una limonita, por favor, para este pobre peón, ¿sí? Adiós, 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 gracias. Adiós, adiós. Gracias. 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 Lucas. locas de vuestros trucos y encantos. ¡Concédenos, oh musa! ¡Conoced la historia de Odiseo, rey de Ítaca, al que los romanos llaman Ulises! ¡Cuéntanos algún pasaje de sus asampas! Aquí me veis. ¡Contentradme, ciudadanos! Tene ante vosotros yo, el más grande héroe de Troya, para contaros, humilde y humillado, como he llegado hasta aquí, solo y desorientado. Todo comenzó aquella mañana que convoqué a mis hombres a la guerra para, junto con todos los riegos, lavar la frente del rapto de la villanena a manos del príncipe Trollano París. ¡Ciudadanos de Ítaca! ¡Itacenses! ¡Escuchadme! ¡Itacenses! ¡Soy Ulises, vuestro rey! ¡Y os reclamo a la guerra! ¡Guerra! ¡Nuestro norte griego ha sido marquillado por esos pérdidos y malditos troyanos! ¡Malditos troyanos! ¡Guerra! 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 ¡Guerra!